El Salmantino me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico de TIGNA. Lunes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, nubosidad en aumento, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, nubosidad en aumento, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 24 grados durante el día, chubascos y tormentas eléctricas tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 24 grados durante el día, chubascos el resto del día, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 23 grados durante el día, tormentas eléctricas con chubascos por la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 26 grados durante el día, chubascos y tormentas eléctricas tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en la página web como salmantino.mx. Y te quiero recordar mi Olifantz, me puedes encontrar como arroba are guion va.